de Guadalajara. Historias y anécdotas de Guadalajara con Ramón García. Bueno, pues ya está listo y preparado el licenciado Ramón García Cao, que viene guapísimo, qué barbaridad, ¿Cómo estás? Sí, bien. Bienvenido. Con el gusto de saludarte nuevamente. Gracias por acompañarnos. Sí, bienvenidos. Aquí estamos. Norma, nuestra historiadora, ¿Cómo estás, Norma? Muy bien, Ceci, gracias, muy amable en invitarnos. Perfecto, adelante, Ramón. Mira, vamos a continuar con el tema de palacio de gobierno, porque es un tema extenso que no alcanzamos a terminar. Sí, nos quedamos en la segunda parte que hoy vamos a terminarla. Entonces, ahora vamos a hablar de la segunda parte. Ajá. Y quién mejor que Norma para que nos ilustre, nos explique, y nos comente. Muy amable. Adelante, Norma. Muchísimas gracias, Ramón. Pues sí, nos quedamos con con el sabor, ¿Verdad? De que queríamos un poco más. Eh, les comentaba que el presidente Benito Juárez hizo palacio de gobierno, este importante edificio, y desde aquí, Ceci se enviaba, desde aquí, Ramón se enviaba toda la información porque era el palacio nacional. Durante estas fechas, eh, el, 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 el presidente Benito Juárez tuvo una amenaza e intentaron asesinarlo, precisamente en este lugar. Luego, eh, este edificio, les comentaba, tiene una leyenda que dice, este edificio fue palacio nacional desde el catorce de febrero al diecinueve de marzo de mil novecientos, perdón, de mil ochocientos cincuenta y ocho, porque ahí recibió Juárez. En mil ochocientos cincuenta y nueve se incendia, hay un incendio en el que el parque que se encontraba, o, este, dentro de, de, alguno de las habitaciones, que recordarán que eran muy pequeñas, estalla, y al estallar, y, y, gran parte del inmueble, del, del interior del inmueble, se perdió completamente. Luego, eh, en, en mil novecientos quince, en, durante la plena revolución mexicana, estaba, de gobernador del estado, Julián Medina, y entra Francisco Villa a nuestra ciudad con sus tropas, lo recibe, precisamente, el gobernador Julián, pero iba acompañado de su hermano Jesús Medina, y su hermano Jesús Medina empezó a echar de tiros y balazos, y con intención le da al reloj, que está en este palacio, y lo quiere dejar como vestigio de que por aquí estuvo, eh, don, don Francisco Villa, y pues así sigue, el reloj quedó. Todavía. Exactamente marcando casi las cinco de la mañana, que es a la hora que él entra, y, en fin, este es un, es un lugar histórico, cuando pasen por ahí podrán ver el reloj, que aún se encuentra. Luego, en dos mil once, me preguntaba si era un museo, pues en dos mil once lo hacen un museo de sitio, una parte de gobierno funciona como museo de sitio, y otra parte, este, se queda con oficinas. Pueden ustedes ir. Es como funciona actualmente. Eh, sí, así es, pueden ir, pueden acudir, y hay visitas guiadas para que reconozcan, hay una parte en la que se hizo limpieza de toda la, la, el inmueble, porque tenía la cantera esta de, de buen titán, que es con la que se restaura, y luego, pues, la restaura nuevamente, y queda hermosa. Ahí dentro, les comentaba, los frescos de José Clemente Orozco, que son impresionantes, y bueno, pues, que pueden ustedes ir y disfrutar. Hay un espacio en, dentro del inmueble, en el que se conserva un hoyo donde hubo un escudo de armas que se quitó en algún momento, este, y ustedes pueden ver que de esta restauración dejaron ese hoyo ahí para que, para que lo vieran. Muy bien. Mira, aquí estamos viendo el reloj. Así es. Ahí se ve perfectamente. Pues, esto es lo que tenemos aquí en la, en la hermosa ciudad. Así es, visítenos. Muchísimas gracias, Ramón, gracias por esta sección de historia que nuestro público ha estado pidiendo, pues, aquí la tenemos, con Ramón. No, y además, el, el, el próximo jueves tendremos un tema también muy interesante. Pues, es la Virgen de Guadalupe. Alusivo a la fecha. Exactamente, para el próximo jueves. Muchas gracias, que les vaya muy bien. No, gracias a ti. Bueno.